Ya quedó finiquitado. Creo que la cuestión ya nada más sería cuestión de confirmar cómo quedaron con las fechas. Creo que por ahí había un saldo a favor de ellos, de Jumapán, pero ya quedó listos para seguir continuando con otro sistema. Sí hay varias vistas, grandes consumidores, nada más que por obvias razones no. Bueno, pues son de todo Mazatlán, todo el padrón Mazatlán. Grandes consumidores se filtra a un universo más pequeño, pero aún así hay varias tomas clandestinas, hay la cuestión del drenaje, es una cuestión muy importante que no está pasando la norma sobre el drenaje, los residuos que se están llevando y se está trabajando en ello. Todos los que sabemos que de una u otra manera debemos, ya sea agua, predial, los impuestos, pues hay que tratar de pasar a ponernos al corriente por el bien de cada uno de nosotros y de Mazatlán, y sobre todo aprovechar ahorita los descuentos que están y que se pueden realizar. Gracias.